A fojas 22 y 23 del tomo 1, en original. Este informe tiene como asunto resultado del examen especial practicado a la Oficina General de Administración OGA sobre supuesta remesa de fondos a Palacio de Gobierno. Y en el desarrollo de este documento se establece que en el mes de septiembre se llevó a cabo una operación de reversión de fondos públicos del Ministerio del MINDEF, al Ministerio de Economía y Finanzas Tesoro Público por 52 millones 500 mil soles. Entonces, solicito, si están de acuerdo las partes, que se tenga por leído este documento. Sin oposición, leído. El significado probatorio de este segundo bloque de documentos es el siguiente. A los dos significados probatorios asignados al bloque primero, esto es, existe un procedimiento administrativo para la reversión, y se siguió este procedimiento administrativo, agregamos un tercer hecho probado. El proceso administrativo de reversión hasta el día de hoy está vigente. Entramos a un tercer bloque... Ah, perdón, sí, sí, sí. ¿Alguna precisión de las partes sobre la documentación leída? Fiscalía. Solamente señalar que los documentos que ha oralizado el señor abogado, lo único que demuestra es un conjunto de actividades desarrolladas desde el más alto nivel del poder, quien era todavía presidente de la República, justamente para incorporar al Estado otros 15 millones de dólares con la finalidad de pretender justificar su conducta. Eso apunta hacia eso. El procedimiento de reversión está establecido cuando un dinero no es utilizado en determinado pliego presupuestal. Aquí no se ha dado. Acá lo que se ha dado es un hecho de apropiación de fondos públicos que es un... que se consuma el delito peculado de forma instantánea. En tal sentido, este conjunto de procedimientos, de pasos que se ha seguido para supuestamente retornar una suma equivalente a lo que se apropiaron el 22 de septiembre del 2000 no anula, bajo ningún punto de vista, la anticuricidad del hecho que se le atribuye al señor Fujimori. Solo eso. La Procuraduría... Para no incluir en lo mismo y responder, señor presidente, insisto en que las partes respetemos que en esta etapa lo que desarrollamos es significado probatorio, no argumentación. Y no es parte del significado probatorio establecer si hay lesión al bien jurídico o si existe antijuricidad material o solamente formal. Ese es un problema de alegación. Bueno, ya lo hemos establecido y seguiremos en esa línea. Siga, señor abogado. Un tercer bloque documental consistente en un solo documento. La directiva de tesorería para el año fiscal 2000 publicada en el diario El Peruano el 23 de diciembre de 1999 aprobada por resolución directoral número 045-99-EF diagonal 77.15 del 22 de diciembre de 1999 que obra a fojas 937 y siguientes del tomo quinto. Si las partes lo tienen a bien solicito que se tenga por leído este documento. Conforme. En este documento se establece el siguiente significado probatorio. Se prueba que este procedimiento tiene como objeto la recuperación de pagos indebidos o en exceso. Esos son los dos supuestos que se establecen como objeto de este procedimiento de reversión. Pagos indebidos y excesos. O sea, los pagos indebidos también son objeto de proceso de reversión. Lo segundo que establece este documento es que la forma administrativa a cumplir que la forma administrativa a cumplir es la presentación de una papeleta de depósito a favor del tesoro público denominada T-6 procedimiento que fue cumplido conforme hemos demostrado en la documentación de los dos bloques anteriores. La fiscalía Perdón, la directiva señor presidente de tesorería que hace mención el señor abogado se refiere a otros supuestos se refiere a pagos indebidos o en exceso el pago al señor Montesinos no es un pago en exceso mucho menos indebido es un pago ilegal es un hecho delictivo que ha sido aceptado entonces no sé de qué está hablando es para otros supuestos y de otro lado también este procedimiento estas actividades dirigidas del más alto nivel del poder bajo ningún punto de vista es un proceso de reversión eso es todo el señor fiscal refiere que la defensa no sabe de qué está hablando seguramente porque no ha estudiado la norma porque si ve el texto del artículo 44 imagino que él diferenciará lo que es una conjunción de una disyunción y si tiene conocimiento de esa regla ortográfica va a ver que se establece el siguiente texto encargos o fondos para pagos en efectivo primer supuesto de utilización de reversión así como para la recuperación de pagos indebidos y tercer supuesto o en exceso entonces señala tres supuestos entonces el texto del documento establece que el proceso de reversión tiene como objeto pago indebido y la mejor demostración como se hará en su momento es que no existe ninguna resolución administrativa de anulación de este proceso de reversión fiscalía nosotros sostenemos que no se trata acá el pago que recibió el señor Montesinos el 22 de septiembre del 2000 no es un no es un pago indebido o un exceso es un hecho delictivo y eso ha sido debidamente probado en tal sentido nosotros en nuestros alegatos finales vamos a deslindar el comentario que realiza el señor abogado bien el último tramo nos reservamos por la alegatación último bloque documental de la defensa consta de dos documentos la sentencia del 28 de febrero del 2005 expedida en el proceso AB minúscula 23 guión 2001 por la sala penal especial que obra en original de fojas seis mil setenta a seis mil ciento uno concretamente nos referimos al apartado octavo con romanos apreciación de la prueba circunstancias del delito responsabilidad penal y fundamentación jurídica considerandos undécimo y duodécimo y asimismo al apartado noveno determinación de la pena y la reparación civil considerandos segundo y tercero si las partes lo tienen a bien solicitamos que se tenga por leído este documento bien